¿Qué tal mis muchachos? ¿Cómo están mis muchachones? Espero que todos estén muy pero muy bien. Vamos con el combo de Haster Combat a diario y por favor, por favor, les voy a dejar en la descripción de este video varios Hydros que están 100% seguros. De hecho se lo voy a decir aquí cuáles son 100% seguros y cuáles pues pueden no ser seguros, ¿no? Pero bueno, seguro en el sentido de que paguen, es a lo que me refiero. Así que bueno, activos todo el mundo allí porque vamos a entrar en este momento en Haster Combat para poder buscar lo que serían los combos diarios. Así que esta parte es muy importante. Me imagino que uno debe estar en las nuevas tarjetas. Vale, estoy generando de 20 millones aproximadamente diario en este aplicativo y recuerden que esos millones de tokens no valen nada. Simplemente ustedes lo que tienen es que mejorar, mejorar su poder de rendimiento porque esto es lo que les va a traer beneficios a ustedes más adelante. Así que si tú quieres decidir o que decides hacer una granja minera de este tipo de aplicativo, pues no te va a servir de nada porque de igual forma aquí lo que más importa es la capacidad de mineo por hora porque esto es lo que te va a dar beneficios más adelante cuando este proyecto esté a la luz. Así que bueno, vamos a buscar en este momento lo que son las tarjetas especiales. Vamos a buscarlas por acá. Tenemos una por 100. Creo que es esta. No, esa no era. Ay, esa no era. Esa no era. Esta, a ver. Esta es. Vale, tenemos ahí aumentando esa. Vamos a ver si tenemos otra aquí en especial de las nuevas tarjetas. No tengo las nuevas, no tengo. Esta vale 7 millones. Creo que una es esta. Vale 4, vale 7 millones. Vamos a esperar ahora que se otorguen. Una es esta. Yo sé que esta es una. Esta es una. Así que como pueden observar, este sería el combo diario. El primero sería la predicción de market. El segundo sería presumo spiral pass. Y la otra sería la de money 2020. Vale. Así que bueno, continuamos aquí con este vídeo. Ya saben que la otra la pueden conseguir aquí donde dice priest. Pristeam. Aquí como pueden observar está la 2020. Si le dan clic allí, les va a aparecer sí. Y aquí les va a aparecer que sería esta la tarjeta. Es una tarjeta nueva, ¿verdad? Así que pueden aumentar su poder de dinero con esa. La otra está en especial, que sería esta que ustedes ven aquí. Vale. Bueno, a mí me vale 7 millones. Por lo tanto, no puedo comprarla porque compré por equivocación otra. Así que bueno, estas son las tres. Las tres, como les dije. La otra sería esa. La de que está en la parte de especial. En la parte de especial. Ok. Y la otra, la principal, o la primera. La de 100. Está en market. Creo que es en la parte de market. Aquí como pueden observar, aquí está. Que sería esta. Market. La de abajo, disculpen. Es esta. Predición market. Vale. Entonces compré la otra que costaba casi 20 millones, 15 millones. Y bueno, me quedé sin dinero. Pero esas son las tres tarjetas del día de hoy. Vale. Debo recargar que este proyecto, pues lo más importante aquí son las ganancias por hora. Ustedes tienen que aumentar el beneficio. No se pongan a acumular monedas porque eso no les va a servir de nada a futuro. Lo que les va a servir a futuro son las ganancias por hora de este proyecto. Vale. Ahora bien. Vámonos ahora con los proyectos que tengo aquí. Que son de confianza. Les voy a decir los de confianza. Otro proyecto de confianza sería este que se llama BTC Fútbol. ¿Verdad? Vamos a darle a iniciar. Simplemente lo que tienen que hacer es iniciar cada cierto tiempo. ¿Verdad? Simplemente girar, girar, girar. Giren la ruleta. Eso es todo lo que tienen que hacer. Girar la ruleta y entrar. Eso es todo. Vale. Después que la giren, pues aquí les va a aparecer el balance. Yo tengo ya 8 millones de tokens. Que esos sí son importantes permanecerlos y tenerlos allí. Vamos ahora con el próximo proyecto también llamado PILSEVERSE. Que este también es un proyecto bastante importante. Donde ustedes van a tener, les van a regalar NFT por el proyecto. Después se va a pasar a la página principal. Como bien saben ya, tengo 7 millones de tokens en este proyecto. También pueden entrar a la parte principal del mismo proyecto. Que se llama PILSEVERSE. Vale. PILSEVERSE viene siendo uno de los proyectos bastante innovadores. Que puede ser un boom más adelante. Así que esta es la competencia también de PILSEVERSE. Vale. En este momento, pues como pueden observar. Simplemente en la parte de mascota. ¿Verdad? En la parte de mascota. Ustedes van a obtener el beneficio diario. Cada cierto tiempo que ustedes entren aquí. Van a recibir más y más PILSE. Vale. Que son los que estamos ganando aquí también. Recuerden que estamos ganando PILSE. Acá. Acá en esta parte creo que son. Acá estamos ganando PILSE. PILSE. O sea que es P-I-X. Y acá creo que también es PILSE. Para ver. Vamos a ver con cuál es el beneficio de aquí. De los tokens. Sí. No sé si con estos tokens podemos comprar PILSE. O este son PILSE también. Aquí pues. Te has ganado esto. Vale. Después lo importante es que podemos también conectar nuestra billetera aquí. Con este proyecto. Y ese proyecto pues pueden conectar. La Wallet Binance. OCAX. BABY. Aquí nos dicen todos los proyectos que podemos conectar. Que esto pues. Ustedes deciden con cuál conectarse. De todas maneras. Esto lo haremos más adelante también. Una demostración. Ya sé que este proyecto en dos semanas ya estará activo. Les digo porque tengo contacto directamente con Oceo. Así que son proyectos 100% seguros. Si van a entrar. Entrale ya. También tenemos un proyecto llamado.